Pensamos que puede estar pronto con el equipo, pero vamos, ya lo hemos dicho, no vamos a correr ningún riesgo por adelantar una semana después del tiempo que lleva lesionado. Entonces, en principio nosotros no contábamos con él hasta después de Navidad, pero bueno, ya lo veremos. Vamos a ver cómo está en los próximos días, las próximas semanas, cuándo se puede reincorporar al grupo, pero vamos, con la intención de no correr riesgos, pero bueno, quién sabe.